¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Bienvenidos chicos! A un nuevo vídeo de Five Nights at GG Games chicos, no es un juego que yo haya hecho sino que es un fangame que me han hecho chicos, y lo ha hecho un tal AlexGamer236 chicos está en fase beta, a ver, el juego así a primera vista se ve un poco un poco simple, pero bueno, me hace ilusión que me haya hecho un fangame, aunque sea así bastante simple, que creo que solo es FNAF 1 con las texturas cambiadas pero bueno, algo es algo, y bueno vamos a jugar un poco, tengo ganas de ver como es, aunque no sea aquí un fangame de 8 personas aquí súper profesional, yo estoy súper contento y súper hypeado de que tengo un fangame o sea, estoy hasta nervioso de jugarlo así que, hoy no vamos a intentar pasar la noche, no sé cuántas noches hay, no sé si hay ni custom night ni nada, o sea, no sé casi nada, está en fase beta, no me quería spoilear, pero vamos a darle calla chicos antes de empezar este pedazo de vídeo, estoy aquí es algo ahí nervioso, estoy ahí en plan hay dos Gigi Games ahora, ¿quién será quién? saludos a lo increíble para María Teresa, para KG19 para Tiziano Ruiz, para Sebas Capote, para Pepe Nillo, para Darkanus, para Terra, para Manuel BH para Fernando, para LeGualtima, para Soge chicos, muchas gracias para todos vosotros chicas, y pues nada antes de darle caña a este pedazo de vídeo quiero decir una pequeña cosa chicos, y es que hay una merchandising en mi tienda, en efecto como estáis viendo aquí, ¡pau! aquí en pantalla chicos, tengo un nuevo póster en la tienda, ahí con dos diferentes medidas, si no entendéis muy bien que es el póster, aquí os dejo una imagen de cómo se ve detrás de las escenas y es básicamente Glossy Puppet, como cogiendo las gafas, y es como que la cámara está como enfocando a través de las gafas a Glossy, y bueno, hace como un efecto chulo, así que este es el póster que hay en la tienda, está muy chulo, aparte de esto hay dos pegatinas en la tienda, tenemos una pegatina de Glossy Puppet y una pegatina de Rogelio, en plan poligonizado, o sea, está chulísimo estas dos pegatinas, y también chicos, en la tienda hay gorras o sea, en la tienda hay gorras chicos en la tienda hay gorras, tenemos esta de color negro, tenemos la misma en color blanco y tenemos otra de color blanco que tiene como lo de delante en plan plano, que queda super cool, así que chicos tenemos estas tres cosas nuevas en la tienda, os dejo en la descripción la tienda la gorra por algún motivo va como aparte así que en la descripción tenéis la tienda y justo al lado tenéis la gorra por si os queréis comprar la gorra así que chicos, quiero avisar de esto también hay un código de descuento que es PAUM, que es Glossy si antes de comprar ponéis el código promocional Glossy, os descontará a la hora de comprar así que usad este código de descuento el antiguo código de descuento que era GG Games 87, ya no está y también quiero avisar que dentro de ocho días el viernes de la semana que viene todos estos artículos que estáis viendo aquí en pantalla dejarán de existir, o sea estas camisetas, esta taza y esta otra taza dejarán de existir el viernes que viene así que espabilaos ahora mismo a compradlo antes de que se desaparezca dentro de ocho días para siempre así que chicos, aquí en pantalla estáis viendo lo que desaparecerá por ahí arriba el código de descuento y las nuevas cosas que hay en la tienda así que nada, simplemente quería avisar de esto nuevo que hay de merchandising en la tierra que estoy muy nervioso por... por... eh... porque... porque veáis las nuevas cosas que hay en la tienda y porque os lo pilléis ya sabéis que me gusta mucho que os pilléis las cosillas que por ahí me hacen muchísima ilusión así que vamos a dar... GG Games Fazbear's Pizza Not Responsible y Rogelio no sé qué, eh bueno, vamos a darle caña vamos a darle caña estoy... estoy nervioso, eh ¿pero esto qué es? está el perro, tío está el perro de la cancioncilla esta del meme de la caja de Puppet, tío qué chulo puedo clicar la nariz si clico en la nariz de Rogelio sueno yo haciendo algo raro, eh ¿lo escucháis? va con retraso en plan le doy click y al rato suena esto está Rogelio en la oficina, tío Rogelio, estás en el juego, eh estás en mi fangame, eh, Rogelio estás contento, eh está contento, está contento está contento, Rogelio ojo, en la pared por algún motivo alguien ha pintado a Glossy Puppet en la pared en las teles salgo yo, tío si le doy click sueno, tío qué chulo, tío y si clico al perro no pasa si clico al perro y si clico al peluche nada, tío hay un peluche de Glossy Puppet lo hice me lo he pasado me lo he pasado me lo he pasado lo he hecho le doy al escape y no se cierra le doy al tf4 un altf4 de los ricos además, eh no a ver, señor que ha creado este fangame por favor pon que al escape se cierra el juego y también hay una cosa que a pantalla completa se ve como se ve como pequeño, tío yo ahora ahora cuando lo edite lo veréis en pantalla grande pero cuando lo abro no se pone en full screen se ve como un trocito pequeño de la pantalla vale, pues a ver not responsible if Rogelio eat your face no responsable o sea Gigi Fazbear's Pizzeria o algo así Gigi Fazbear's Pizza no se hace responsable si Rogelio se come tu cara ojo, eh vale nota mental no clicar esta pantalla, eh vale las cámaras oh en los lavabos está muy de la Gigi Games en los lavabos está muy de la Gigi Games en el show stage no hay nadie eh, hay toxicidad, eh hay toxicidad uy, 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 uy vale, vale hay una barra de toxicidad ahí arriba y tenemos que tener cuidado eh, mira en parts and service tío está en la cabeza de Rogelio anda, mira con el ratón como las cámaras qué susto ha dado, tío mamá uy, se me creció el juego me ha matado con la Gigi Games tío, me ha asustado, eh me ha asustado con la Gigi Games me cago en todo, tío en el parts and service tío el teléfono de el teléfono para llamar es 188 fast Gigi Games increíble en el parts and service chicos está está Rogelio y el endoesqueleto soy yo, tío el endoesqueleto soy yo, eh el endoesqueleto soy yo podría haber quitado lo de Loki quedó un poco feo pero bueno, bueno está en fase beta y no es un profesional creo que es su primer juego así que se va a dejar pasar ¿vale, chicos? ojo voy a ver si algo algo por ahí se crea ¡epa! en la cocina está en la... ¿qué cojones, tío? si crea un juego cuando te asustan era Gigi Games ese, eh era Gigi Games animatrónico ese no era Withered Gigi Games era Gigi Games a secas, eh cada vez que... que se me cierra el juego de volverlo a abrir, eh, tío a ver, lógico no veo me refiero ya podría volverte a la pantalla normal ostras, pues en la cámara está Glossy Puppet, tío en la... en la... en la cocina está Glossy Puppet, eh que mal rollete vale, vale Withered Rogelio está en los baños, eh son súper rápidos o sea me he muerto súper rápido, eh mira, mira ya está Gigi Games ¡ojo! ¡ojo! por cierto, chicos una cosa ¿no está ahí o qué? Gigi Games ¡oh! en las... en las fuentes está de Loki, tío mira, mira, mira está en el... en la... en la sala esta de limpieza, tío ¿y dónde? ¡miren, miren! Withered Rogelio se ha acercado, tío Withered Gigi Games que diga Withered Gigi Games se ha acercado, eh uy, uy, uy que la toxicidad casi nos mata, eh vale, chicos eh... voy a estar alumbrado todo el rato por si aparece y también hay otra persona que está haciendo otro fan game de Gigi Games chicos hay otra persona que está haciendo un fan game de Gigi Games pero... uy, uy, uy se está acercando Withered Gigi Games hay otra persona que está haciendo un fan game de Gigi Games pero aún no ha salido la beta ni nada aunque hubiese preferido esperarme a la versión final pero bueno luego por Twitter le diré qué cosas puede mejorar del fangame, tío porque yo creo que puede quedar bastante más chulo si se lo curra uy, ¿dónde está Withered Gigi Games? ¡Uy, Withered Gigi Games! lo he visto ahí ¡Oh, my God! ¡Oh! no me deja... uy, está ahí, eh no me deja encender la luz creo que está ahí Gigi Games uy, 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 uy no va la luz, eh creo que es un bug señor creador no va la luz señor creador del juego la luz se ha roto ¡Sigue ahí Withered Gigi Games! ¡Sigue ahí Withered Gigi Games! bueno, bueno lo que yo iba a decir, chicos hay otro fangame que están haciendo de mí pero ese aún no ha salido así que no puedo jugarlo bueno, bueno, bueno bueno, bueno Rogelio, ¿qué pasa? ¡It's GG! It's GG ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está Foxy o qué? ¿Qué pasa, tío? No van las luces ¡No se va! Creo que no lo ha programado Señor creador, programe bien su juego No se van los animatrónicos ¡No se papet! Hace algo ¡No se papet! ¡What! ¡Lol! Lo he clicado y me ha salido Un jumpscare y se ha crasheado, tío Ojo los easter eggs, ¿eh? Ojo los easter eggs Bueno, chicos, lo que está diciendo Hay alguien que está haciendo un fangame, pero aún no lo ha jugado Porque aún no ha salido al público Es como que aún está en desarrollo Y este es de momento la beta, ¿vale, chicos? Os dejo la beta en la descripción por si queréis darle apoyo Y la verdad es que, a ver De momento puede mejorar muchas cosas, por ejemplo Puede... Hay una cosa Que aún me parece rara en este juego, es que Se ve como pantalla pequeña, a ver si lo puede poner en pantalla grande Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo Puede recortar mejor a Rogelio Para que no se ven estas rayas Puede hacer que el póster de Glossy se quede mejor en la pared El peluche se ve como los bordes blancos Con el Photoshop puede recortarlo para que se vea más real El perro mola, el perro se ve bien Después, en las luces se ve como una raya rara que queda ahí Bueno, por lo demás se está bastante bien Después, cuando clicas a una cámara Molaría que se pusiese como de otro color en la cámara en la que estás Y saliese el nombre de la cámara en la que estás colocado Eso también molaría que lo arreglase Molaría que quitase como el Loki Y que en plan recortase mejor las imágenes Porque se ve bastante feo El jumpscare da cague O sea, el jumpscare me ha dado unos sustos increíbles Pero sí, en plan El juego se puede mejorar bastante A ver, esa es la beta, tío Pero si lo perfeccionas, tío Si haces que quede en plan todo muy HD ¿Veis por aquí que se nota mucho que está como photoshopeado? Y es como que sale de la pantalla lo pintado Si eso lo recortas puede quedar un fangame estupendo Te lo juro, eh Si lo haces que quede todo perfecto Te puedas te ayudar, eh, si quieres Puede quedarte un fangame increíble, tío Mira, el Rogelio aquí se ve estupendo, por ejemplo Pero... Por ejemplo eso, tío Puedes hacer que el fangame te quede estupendo A ver, que el fang... Mira, 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 voy a decir el Rogelio aquí El fangame se ve increíble, o sea El fangame se ve increíble, pero... Pero... Falta algunos retoques para que quede espectacular, ¿me entiendes? O sea, no se para nada mal Pero... Siempre se le puede dar un retoque para que quede mejor ¿Me entiendes, no? Pero... Yo te ayudaré, eh, si quieres Si quieres te puedo echar un cable en esto, tío Porque me hace ilusión, eh Que quede chulo mi primer fangame Esto cuando salga la versión final Te queda aquí una obra de arte, eh Ojo, chicos Y bueno, también os quiero mencionar que... Eh... Hoy en principio iba a subir... Eh... Hoy en principio iba a subir Sinister Turmoil Pero lo ha eliminado El creador lo ha eliminado Porque se ve que no le ha gustado Eh... Se ve que le va a cambiar el nombre Va a añadir más niveles Y es como que lo va a cambiar El juego de Sinister Turmoil Así que como lo ha eliminado No sabía si subirlo Eh... Así que le he preguntado Al creador de Sinister Turmoil Si me da como permiso para subirlo Aunque lo haya eliminado Y me ha dicho que haga lo que quiera Que si quiero lo puedo subir Pero que... Que él va a tardar bastante En remasterizar su... Mira, mira HG Games, tío, ahí Le parpadea en los ojos, tío Que va a tardar bastante En terminar el Sinister Así que, chicos Si queréis que suba Sinister Turmoil Aunque... Aunque lo hayan eliminado Eh... Yo puedo conseguir la versión oficial Que alguien me la puede pasar fácilmente Si queréis que lo suba A la que bajéis en la descripción Después de los links De mi nuevo merchandising Tenéis el link para... Tenéis el link para... Una encuesta, ¿vale? Y en esa encuesta En la que bajéis en la descripción Podréis votar Eh... En la encuesta será ¿Queréis que a JG Games Suba a Sinister Turmoil mañana? Y vosotros votáis Pues mira Pues sí que quiero que suba Sinister O no quiero que suba Sinister Yo... Mira, ahí me da igual Lo dejáis a vuestra... Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? ¿Es Golden o qué? No, no, no es Golden, tío Es Random, tío Así que en la descripción Solo a su estar mañana, eh Así que en la descripción Os dejo el enlace Para... Para que votéis en la encuesta Si veo que la mayoría de vosotros Ha votado que sí Que sí que queréis que suba Sinister Turmoil Pues nada, sin problema Hoy lo grabo O sea, mañana lo grabo Y lo subo al canal O sea, hoy en principio Voy a subir eso Pero como de repente lo eliminó He preferido subir este fangame Que me han hecho Que tenía... O sea, yo Este juego tenía ya Desde tiempo ganas de jugarlo, eh Es mi primer fangame O sea, este... Este chetaísmo No, este chetaísmo Me parece el mejor fangame Hasta la fecha, eh Oye, pa We're the games ahí O sea, el tan chetado, tío Hace mucha gracia Verme a mí mismo ahí Verme a mí mismo ahí En el juego Lo que pasa es que hay algunos bugs Como por ejemplo La luz de aquí A las 2 de la mañana O así Es como... Que alumbro Y no se ve nada Y no está GG Games Porque está aquí Y también otro error Es que cuando enciendes la luz Y subes las cámaras Se sigue escuchando El sonido de la luz Y sigue encendida Y sigue como gastando batería Ah, mira Ahora sí que va la luz Está un poco bugueada, eh La luz Está un pelín bugueada Hace falta un... Un pequeño arreglo de bugs Pero bueno Es de la beta, ¿no? Mientras no sea la versión oficial Y final Que haya bugs No debería ser el problema Porque es normal Me ha seguido Se ha ido Wither Rogelio, eh Pensaba que no se iba a ir Porque no está programado Pero sí que está programado, eh Lo de la luz de color negra No lo entiendo, eh Me cago en Wither Rogelio Pero si no estaba, tío Pero si no está Este juego es muy difícil, tío Es la noche 1 Tienes que arreglar esto, tío Es la noche 1 No la custom knight Qué difícil es Ostras, tío Yo creo que era un bugue, eh Yo creo que se ha hecho un visil El Wither Rogelio ahí Chungue Me cago en Ostras Pues eso, chicos Lo que os iba diciendo Eh, ya os he dicho las 3 cosas Que... Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a dejar todo cerrado O sea, toda la noche voy a estar Con todo cerrado O sea, ya me da igual Voy a estar con todo cerrado Y a tomar por saco Yo de aquí no me voy Sin pasarme la noche 1, eh Yo lo dejo todo cerrado Y que pase lo que te ha de pasar Luego os voy diciendo, chicos Eh... Las 3 cosas que tenía que decir Eh... En la descripción tenéis Eh... En mi sinister turmoil La encuesta Eh... Para votar Para votar Si queréis que mañana Os suba así o no Vosotros elegís La segunda cosa Esa, ¿no? El merchandising Que tenéis el nuevo código de descuento Tenéis nuevas cosas en la tienda Y dentro de 8 días Van a desaparecer Nuevas cosas en la tienda Y también pondré cosas nuevas Y después La tercera cosa Es esto, ¿no? Que me han hecho este pedazo de fangame Que lo tenéis en la descripción Para descargarlo Totalmente gratis De GameJolt Y también me están haciendo otro Pero que aún está en desarrollo Así que... Está muy interesante Creo que voy a hacer un corte Hasta que me lo pase O sea, yo me voy a quedar quieto Hasta que den las 6 O sea, voy a hacer un corte A ver hasta cuánto aguanto, chicos Chicos He pensado una cosa ¿Funcionará el CD más? ¿El CD plus? No va, tío No va el CD plus Oh, que F, eh Que F en el chat, tío What? Bueno, bueno El sonido, bueno El sonido Bueno, bueno Hay un bug Que se sube Se ve el ratón hacia arriba Wow O sea, ¿sabéis Que aquí arriba está la barra Para subir las cámaras, no? Pues hay un bug Que si subes mucho el ratón Escuchad el sonido Como aumenta Lol Está petado de bugs, eh, amigo Madre, madre mía El sonido Madre mía El sonido Cómo se peta, tío Ala, ala Y también se buguea Si bajas el ratón así ¿Oís? Oye, suena raro eso, eh Cómo se peta un montón El sonido, tío Escuchad, eh Y está petaísimo El sonido de los botones, eh Puedo encender la luz A través de las cámaras Encendió la luz, eh Creo A través de las cámaras Eh, eh, eh Puedo encender la luz A través de las cámaras, tío ¿Lo oís? ¡Guau! Vale, voy a jugar de verdad, eh Voy, es que No, es que Es que es muy difícil jugar Porque no hay nadie en las puertas Pero te mueres Vale, no hay nadie Voy a intentar ganar, tío Son las 3 de la mañana, eh Me cago en todo No hay nadie en la puerta No hay nadie en la puerta No hay nadie en la puerta No debería... ¡Rogelio! ¡Rogelio, sal de ahí, Rogelio! ¡Rogelio, qué haces! No hay nadie en las puertas Debería funcionar, eh A ver, a ver A ver si llego a las 6 de la mañana, tío Estoy nervioso, eh Yo quiero pasarme la noche, tío A lo mejor solo hay una noche, eh Yo voy a estar mirando todo, eh Si me muero así es una robada, eh Si me muero así es una robadilla de cartera, eh Ojo 13%, eh ¿Qué ha pasado? No le he dado, no le he dado 12% 5 de la mañana ya, por favor 5 de la mañana ya, por favor Ostras, y si me quedo sin batería Aparecerá Rogelio cantando ahí ¿O apareceré yo? Bueno, apareceré yo, ¿no? Creo que Rogelio no es un animatrónico, eh En el juego O aún no Porque no lo he visto Solo está Glossy Pappete en la cocina With the GG Games Y GG Games, tío Vale, 5 de la mañana, eh ¡Ojo! Me haría que pusiese a Rogelio como Foxy, tío O sea, a ver With the Rogelio representa a Chica GG Games representa a Bonnie Después no hay Freddy ni Foxy Y Golden Freddy sería como Glossy Pappete Que está en la cocina, diría yo Me haría que pusiese a With the Rogelio como Foxy Y a Rogelio normal como Freddy, eh Ojo, me quedo sin batería, eh Como no salga GG Games cantando, me enfado, eh ¡Ojo! ¡Es Rogelio! ¡Es GG Games! ¡Soy yo, tío! ¡Soy GG Games con Rogelio! ¡Oh, my God! ¡Uh, la música, tío! ¡Oh, my God, Rogelio! ¡Rogelio, no me mates, por favor! ¡Rogelio, me mates! ¡Rogelio, no me mates, por favor! ¡Rogelio, por favor, no me mates! ¡Se ha bugueado, tío! ¡No se va! ¡Esto es bueno! ¿Me pasa de la noche o qué? ¿Por qué me mata? ¡Esto es un bugue normal, tío! ¡No me muero, tío! ¡Soy inmortal! ¡No pasa la noche! ¡No pasa nada, tío! ¡Quieres cantarme! ¡Hoy Rogelio ha dicho! ¡Mira, GG Games, hoy me he despertado con ganas de cantarte! Voy a morir, voy a morir. ¡Oh, my God! ¡Jumpscare de Rogelio, eh! Vale, se ve que cuando te aparece en la puerta el reloj se detiene. No es como FNAF. ¡Ojo! Hemos visto ya todos los jumpscares, eh. El jumpscare de Glossy, el jumpscare de GG Games, el jumpscare de Woody de GG Games, el jumpscare de Rogelio. Estoy flipando, tío. Voy a hacer un corte hasta que sean las 5 y me pase la noche. O sea, yo de aquí no me voy hasta que me la pase. ¡Oh! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡No he clicado! O sea, si te quedas mirando en la cocina te mata, tío. Eran las 3 ya. Me cago en todo. Me cago en todo lo cagable, tío. Me cago en todo lo cagable. No van las luces, tío. Las luces están rotas, tío. No van. Ahora, ahora, ahora. A veces se quedan como bugadas y no van, eh, las luces. Eso tienes que arreglarlo porque... Porque... Porque si no me voy a cagar en todo, eh. Como me muera, como me muera, ¿por qué no vaya una luz? ¡Epa, Rogelio! O sea, no es Rogelio, pero... Se parece a Rogelio, tío. ¡Me cago en Rogelio! No veo nada, tío. No veo si hay alguien o no, eh. No veo si hay alguien o no. Eso me pone muy nervioso, tío. Está bugadísima la luz, eh. Está bugadísima la luz de este juego, tío. Pues... Me cago en todo. No se va, tío. Lleva ahí dos horas. Esto no va, tío. La luz de aquí no va. No va a la luz, tío. ¡Pero eso no estaba! ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir... Toda noche. Moraría mucho, tío, que arreglase que... Cuando vas de un lado a lado, es como que tienes que esperar a que se cambie. O sea, me voy a un lado y tengo que esperarme como un segundo a que se mueva la cámara. Y creo que en ese segundo es donde pillo siempre, eh. Creo que en ese segundo es el segundo de pillamiento. Eso también, tío, tienes que arreglarlo, eh, señor creador de este increíble fangame. Tiene unos cuantos bugs, pero yo creo que... Que nada, tío. En un par de días son pequeños bugs, eh. Creo que cambia ahí un poquillo la programación del juego y esto lo arregla rápido, eh. ¡Ojo, eh! Cinco de la mañana, chicos. Cinco de la mañana subiendo con bugs, eh. Subiendo, subiendo con bugs y todo. ¡Uy! No, las cámaras... Siempre que subo las cámaras muero, eh. Uf. Yo creo que lo único que me hace estar animado en este... En este lugar tan... T, 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 t... ¿Estás un increíble? ¿Y si me mata la toxicidad qué pasa, tío? ¿Y si me mata lo tóxico qué? O sea, voy a cerrar las puertas porque yo no me fío ya de aquí. O sea, aquí... Este o este te matan, o sea, aquí... Mientras la puerta esté abierta te puede matar en cualquier segundo. Ojo. ¿Qué pasa si te he llegado tóxico, tío? Un Phantom GG Games, tío Un Phantom GG Games ¿Cuántos jumpscares hay ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Jumpscares tenemos de momento También un bug que tiene que arreglar es que cada vez que subes Las cámaras, se cambia Al show stage, tío Molaría que se quedase solo en la En la misma cámara, sería más fácil Vale, tengo cinco, son las cinco de la mañana Y tengo el nueve por ciento de batería Voy a morir ¿Qué no se ha ido? Vale, vale, we drive the GG Games Que diga se ha ido Vale, ojo, eh, que puede que la gane Es muy difícil este juego, eh, tío Es como jugar Five Finances at Freddy's Ultra bugueado con GG Games, tío Es que yo creo que el juego está hecho A posta con bugs para que me roben la cartera, eh Yo, poca broma, estoy empezando A pensar que lo ha hecho a posta Para buguear, eh Ojo, se me acabó la batería, tío Lo peor es que cuando se te acabó la batería Creo que Que te mueres automáticamente O sea, creo que El reloj deja de contar, eh Creo que el reloj ahora mismo Se detiene Y te tienes que comer el jumpscare Y punto, eh A ver, a ver qué pasa No, no, el jumpscare te lo comes Cuando se acaba la batería El reloj se para El reloj se para, tío De cuando se acaba la batería Qué mal, eh Qué mal Si no me lo habría pasado, eh Me cago en todo, tío Menos mal, eh Oh my god Lo que me ha costado, chicos Oh my god Gracias por jugar la beta A ver, yo creo que nadie Nadie de la comunidad inglesa Lo va a jugar, eh Yo creo que se va a jugar Gente de español, eh Lo puedes poner en castellano Tranquilo, eh Oh my god Lo que me ha costado, tío Lo que me ha costado Y ya está Esto es la beta Vale, vale Es que pensaba que había Como las siete noches Y decía Ostras Como haya más de una noche Me muero de asco Oh my god, tío Ha sido muy difícil O sea, llevo grabando Una hora y diez minutos, tío Llevo grabando literalmente O sea, llevo grabando literalmente Una hora y once minutos ahora mismo O sea, estoy Estoy reventado, tío A ver, Alex Te voy a dar un consejo, ¿vale? El juego es un nido de bugs, ¿vale? O sea, si yo fuese un bug Me vendría a venir A vivir a este juego Alex Te recomiendo una cosa, ¿vale? Eh, mira Eh, ya también a todos los que me estén escuchando A todos los artistas increíbles de mi comunidad Os doy un consejo, ¿vale? Alex Te recomiendo esto Vas a mi Discord Que está en la descripción de todos los vídeos Eh, entras ahí Y hay un canal que se llama Arte de GG Games, ¿vale? Ahí la gente pasa sus obras de arte Sobre mi canal Para sus dibujos Hay uno que hace hasta Renders de Rogelio Super realistas Y bueno Tú te vas ahí Y puedes buscar a gente Para hacer un equipo, ¿vale? Puedes buscar a gente Para hacer un equipo De, por ejemplo Diez personas Una persona que sepa programar Para que no hayan bugs Una que sepa hacer cosas 3D Para hacer a Rogelio O un mapa nuevo Eh, gente que pueda hacer sonidos Eh, tú puedes gestionar la Pues la página de GameJolt Y todo eso, ¿me entiendes, no? Es como que todos juntos En vez de que haya un fangame de GG Games En desarrollo por aquí Un fangame de GG Games por allá Lo que podéis hacer es Uniros todos Eh, buscar a los mejores Eh, artistas de mi comunidad Que hay muchísimos Hay muchísimos cracks Y crackas Eh, podéis buscar A un montón de gente Que sepa Y podéis hacer Entre todos juntos Un pedazo de fangame Que a lo mejor Me saco aquí La serie del canal ¿Me entendéis, no? Así que eso es lo que yo Te recomiendo hacer AlexGamer Y también para toda la gente Que me está escuchando Ahora mismo Y le gustaría Participar en este fangame O esté haciendo otro ¿Me entendéis, no? Así que ese es mi mensaje final Que busques un equipo Para que el juego Sea una obra de arte Increíble Porque la verdad Es que ahora Eh, necesita muchísimo Más desarrollo Alex Pero bueno Para ser tu primer juego Y ser una beta Me lo he pasado bastante bien Me he asustado bastante Pero es un agobio Pasarse la noche Es una tortura, tío Para jugar un poco así Y ver los cinco jumpscares Los easter eggs Está divertido Pero si te quieres pasar el juego Te mueres O sea, literal, eh Pero bueno Eh, está bien Está bien Me lo he pasado bien Me lo he pasado bien A medias Ha habido momentos Donde he sufrido bastante Pero bueno No tengo nada más que decir, chicos Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del vídeo Así que nada Voy a mandar un saludo Increíble Para María Teresa Para Kaki29 Para Tiziano Ruiz Para Sebas Capote Para Pepe Nello Para Darkanus Para Terraria Para Manuel BH Para Fernando Para TheWout Y para El Proraso Que muchas gracias Para todos vosotros Chicas Y un saludo Para mis miembros De Tier 2 Eh, perdón De Tier 3 De corazón Que están apareciendo Aquí en pantalla Saludicos increíbles Para Manuel Boni Para Hugo López Para Cayetano Para Andrew Para Fabian Chito Para Rolocop Para Milly Morgan Y para Leonardo Muchas gracias Para todos vosotros Chicas Y un saludo increíble Para mis miembros De Tier 2 Que están apareciendo Aquí en pantalla Muchísimos saludicos Para todos vosotros Chicas Así que pues nada Eh, ya sabéis Eh, en la descripción Tenéis la encuesta Por si queréis que suba Sinister Turmoil Aunque lo hayan eliminado Votáis sí o no Si veo que hay muchos Sí Los subiré mañana Eh, también Eh, hay nueva merchandising En la tienda Bueno, ya le he explicado todo La nueva merchandising El código de descuento Y lo que se eliminará La semana que viene Y también he dicho Pues lo del grupo de fangame Que estaría muy chulo Si os agrupáis todos Para hacer un pedazo de fangame Que eso estaría guapísimo Chicos Así que pues nada Eso está lo que tenía que decir En el vídeo de hoy Eh, no tengo Nada más que decir Y por cierto Van a meter mañana Creo Mañana creo que van a meter A un nuevo animatrónico Eh, en FNAF AR O si no es mañana Es pasado Creo que va a ser pasado Eh, se ve que va a haber Un cuarto y último animatrónico De este evento de verano Se ve que no habían tres Sino que van a meter A un animatrónico extra Y cuando acabe Este animatrónico extra Van a meter Al, al animatrónico Oficial Por ejemplo A Puppet o a Lefty ¿Me entendéis? ¿No? Así que puede estar Muy interesante Puede estar muy interesante Este último animatrónico Me gustaría que metiesen A un Balloon Boy Tío A un Balloon Boy Estaría muy chulo chicos Así que pues nada No tengo nada más que decir Eh, si mañana sacan Algo nuevo de FNAF AR Lo tendré que subir mañana Pero creo que No lo van a hacer mañana Así que si veo que la encuesta Está en que si Subo, eh, Sinister Así que pues nada chicos Muchas gracias Gracias por haber visto El vídeo hasta el final Eh, ya sabéis En la descripción Tenéis mis redes sociales Os respondo por Instagram Y por Amino Tenéis mi Twitter Me podéis seguir por ahí Tenéis mi canal secundario Y mi Twitch Y mi Twitch Que hago directo casi cada día En Twitch Tenéis mi Discord La tienda de mi canal Código GG Kiong Games87 La tienda del Fortnite Ya sabéis chicos Pasad por la descripción Que hay un millón de cosas Súper interesantes Así que pues nada Ahora en pantalla Estarán apareciendo Mis suscriptores de Twitch Muchísimas gracias Por suscribiros a mi canal de Twitch Ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir totalmente gratis Con Twitch Prime En mi canal Y aparecerá al final de los vídeos Así que pues nada Muchas gracias a todos los que les han aparecido Aquí en pantalla Muchas gracias Alex Por crear un fangame Y gastar aquí tu tiempo En crear esto Así que pues nada Gracias a todos Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Minutes at Freddy's Adiós